El sector ferroviario ha evolucionado, pero se enfrenta a nuevos retos de cuyo éxito dependerá el que se mantenga en el siglo XXI como un medio de transporte estratégico. En este contexto nace Beritrans, un proyecto de investigación del programa ETHORGAI que tiene como objetivo desarrollar un centro de control de transporte ferroviario multimodal de nueva generación. Empresas como ICUSI, líder de este proyecto, llevan mucho tiempo desarrollando estas soluciones que tienen como principal objetivo responder a las inquietudes de los gestores de infraestructuras ferroviarias y de mejorar el servicio y la gestión general de este medio de transporte. Hoy es posible dar respuesta a estas necesidades desde diferentes puntos de vista. A partir de tecnologías de localización como el GPS o balizas y sistemas de radiocomunicaciones, se transmite en tiempo real la posición del vehículo a un centro de control, facilitando la toma de decisiones sobre diferentes aspectos de la explotación. Adicionalmente, estos sistemas permiten un análisis en tiempo diferido del nivel de servicio prestado, así como funcionalidades de planificación de las operaciones de la flota y de los recursos asociados. Los sistemas de ticketing constituyen otro elemento importante en el proceso global del transporte ferroviario. Las tradicionales expendedoras de billetes han dado paso a soluciones completas para la emisión, control y validación de títulos de transporte en sus diferentes modalidades, tanto para material móvil como para instalaciones fijas. Esta nueva generación de soluciones de billetaje incorpora un sistema de reciclado interno de monedas que permite a la empresa encargada de su explotación reducir notablemente los costes operativos. Y como valor añadido, su diseño está especialmente pensado para la accesibilidad de personas con diferentes discapacidades. Las propuestas de mantenimiento han incrementado notablemente su valor estratégico. Las infraestructuras complejas como las ferroviarias requieren asegurar al máximo la disponibilidad real de los diferentes sistemas para garantizar su funcionamiento eficaz. Sus gestores necesitan conocer en todo momento cuál es la situación de los sistemas y su nivel de operatividad, y sobre todo, resolver las incidencias eficazmente y cuanto antes, un objetivo que el mantenimiento remoto de Icusi hace posible. A través de un software específico adaptado a cada cliente y a su base de datos de conocimiento, hace posible que se puedan diagnosticar problemas y ofrecer soluciones de forma remota, evitando desplazamientos y reduciendo el tiempo de resolución de las incidencias. Además, el cliente puede realizar un seguimiento online del nivel de servicio prestado de manera continua en cualquier momento y en cualquier lugar. El sistema en su totalidad se gestiona desde un centro de operación, y permite también realizar una trazabilidad de las incidencias y conocer los niveles reales del servicio. La seguridad es otro de los elementos críticos en las infraestructuras para múltiples instalaciones, y Icusi cuenta con una amplia experiencia en este ámbito, como empresa de seguridad homologada desde 1979. La evolución de estos sistemas de gestión, explotación, mantenimiento y seguridad, y la integración de todos ellos en un centro de control, objetivo de Berritrans, mejorará la gestión de las operaciones ferroviarias en su totalidad. Gracias por ver el video.